Que me quedare llorando porque tu ya no me quieres que mañana tu te vas Fíjate que no hay problema, pues tu dosis de sí mismo no me lo voy a tragar Yo no sé que estás pensando, que te estás imaginando, pero siento que a tus tacos les pusiste mucha crema Alucinas con tus besos y te sientes el refresco que hace falta en el desierto Si te largas, no hay problema Yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar Ni voy a gastar saldo al celular, no vale la pena Yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar Si con un tequila, con limón y sal, mira no hay problema En la puerta está regalos de 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 regalos pusiste mucha crema, alucinas con tus besos y te sientes en la fresco que hace falta en el desierto, si te largas no hay problema, yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar, ni voy a gastar salvo al celular, no vale la pena, yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar, si con un tequila, con limón y sal, resuelvo el problema, yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar, ni voy a gastar salvo al celular, no vale la pena, yo te voy a olvidar, no voy a sufrir, no voy a llorar, si con un tequila, con limón y sal, mira no hay problema.